Y comenzar de otra manera al despertar Para sentir que estoy aquí, no en otro lugar Para entender la realidad tal como es Sin mentir, sin maquillar, sin disfrazar Cosa, 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 cosa la vida No hay otra más, cosa, cosa, deja que siga Y respirar, no tanto allá y no tanto acá En la mitad, donde hay que estar para gozar Y si abusas, te perderás la realidad Y hay que cantar, y hay que vibrar, y hay que gozar Cosa, 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 cosa la vida Y no hay otra más, cosa, cosa, deja que siga Cosa, 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 cosa la vida Y no hay otra más, cosa, cosa, deja que siga Y para arriesgar, para cambiar lo que es Y para encontrar que el equilibrio no le está Cosa, 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 deja